¡Silencio! El chavo no habla de concentrismo, ¿por qué no la humildad? Porque lo mismo que el brillo falta de oscuridad. Yo lo sé muy bien, vos a veces lo sabrás. Aparece el MC que tal te hará ritmos buenos. Y yo me hablaste de Mirko, yo como sueno. Yo no soy Mirko, soy Hipko veneno. Así que, ¿por qué no cambiás esa máscara de careta y me mirás a los ojos de este enfermo? Yo no duermo, así nomás lo hago porque mi conocimiento es interno. Por eso lamento tener más voluntad que talento. Tener más realidad que el mal mismo conocimiento. Lo siento, esto es cierto. ¡Hay vuelta! ¡Aplausos! Se viene la vuelta, 30 segundos. Ataca a mil correspondientes. ¡Para mí! 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 ¡Para mí acá que tengo mejor plano para hacer! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! Lamentablemente en la ronda me trataste como oponente El exponente no es del frente El exponente sos vos mismo, así que mejor sé valiente Y enfrentar las cosas que vos tenés en el presente Ya fue, soy violiente, porque la vida me hizo fuerte A base de éxito busqué suerte Estoy acá parado, porque yo sé muy bien cómo defender el legado Del verso improvisado Yo no lo pienso como vos estás pensando Porque la onda no es sentirte, es tu mambo El mambo es la onda y vos no lo estás cazando Es más lo que yo hago porque te estoy derribando En mi mambo es tambor lleno Rap Veneno, veneno Chequea que caigo como el hoja de otoño en esa estación Haciendo lo que quiero en esta acción Obvio que no estoy cazando el mambo, pero es voluntario Porque si la onda es onda, yo no tengo onda Soy renglón Te voy a ganar así tranquilo en este momento Para que te des cuenta como comento Vos tenés más voluntad que talento Yo ni a palo tengo el talento de un genio Y no tengo constancia, pero dejo constancia al respecto De que así lo ofrezco Así lo ofrezco Entro en el momento exacto y relato Todo momento Ejemplo perfecto, vos putrefacto Saltando en la actividad A la vuelta de 3, 2, 1, lo explico Saltando en la actividad Saltando en la actividad Tiempo es interno, noticias interno Pero antes de decir eso mejor pienso Porque al decirlo mismamente vos se lo decís a los externos Y yo no voy a hacer eso porque para mí es vender humo Yo sí lo siento Entonces lo sentís, yo también lo siento El conocimiento es interno No importa el estorno, si el futuro es alterno ¿O qué no pensás que yo lo hago por esto? No, lo hago por mí, por eso no tengo un puesto No tiene sentido tu argumento Es como querer evitar la realidad por tener ganas de vivir un cuento Yo voy a rapear así, así lo siento Dando el 1% Y me resumo como un portento Lo lamento Pero eso es lo que no entendés que es así Yo no vivo mi vida como un cuento Pero sí quiero que sea un cuento Porque todos quieren un final feliz Y yo también lo quiero Lo quiero prender en mi raíz Como uno tiene como sentimiento Y sale así por fluir ¿Por qué no piensan distinto? Y se dan cuenta de que lo tuyo está mal Porque querés un final feliz Yo no quiero final Te voy a mostrar mi habilidad Y dejarme fluir a mí Que fluya nada más Y bueno, entonces que fluya nada más desde el inicio Vos no querés un final Pero ¿por qué mejor no te olvidaste tu principio? Yo rimo a mi manera Porque no tengo que estructurar mi rap Es todo un edificio Lo sé desde el inicio ¡Tiempo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa Mirko! ¡Apaso para mi, 4!